Esa sensibilidad social y el ánimo de contribuir al bienestar de quienes lo necesitan inspiró a los miembros de la banda musical Ecolatinos poner a disposición su talento para recaudar fondos que aporten a la manutención de quienes habitan en el Hogar Pajarito Azul. Ya hemos tocado en distintos eventos porque la ideología de la banda es ecología y aplicarlo a lo social también. Y en ocasiones anteriores ya hemos tenido la oportunidad de aportar, pero como producción, organizar un evento desde nosotros es la primera vez y estamos súper encantados. Es una gran bendición por parte del grupo y esperamos que muchos grupos se sumen a la noble causa de lo que es el Hogar Pajarito Azul. El Hogar Pajarito Azul alberga a 85 personas con diferentes discapacidades, entre ellos niños y adultos, y la agrupación que nació hace cuatro años se caracteriza por fusionar distintos géneros musicales. Tocamos vallenatos, son cubanos, salsa, trova, todo lo que es Latinoamérica, pero con mezclas innovadoras como el rock, el pop, por eso es que le llamamos Latin Rock Fusión. Proponemos canciones con sentido, letras que hagan reflexionar a la población, a quienes nos escuchan, proponer un cambio social. Instaron a las personas, a los artistas o quienes lo deseen, a apoyar a este hogar con recursos económicos, productos y con talentos artísticos como este grupo musical. Celia Méndez Romero, TV Noticias.